El América venía de una gran decepción, había perdido por goleada en Envigado en la fecha anterior y le daba cara a su público en el Estadio Pascual Guerrero de Cali para tratar de reivindicarse y lo consiguió, goleando a Alonso Caldas, que perdió por tercera vez consecutiva y ya no está dentro de los ocho primeros equipos de la tabla. No le va bien al blanco blanco de la ciudad de Manizales, pero el América tenía que ganar y ganó. Y jugó bien el América frente a su público, una cara totalmente opuesta a la que le vimos frente al Envigado en donde cometió tamaña cantidad de errores que le valieron cuatro goles que le metió el equipo antioqueño. Obviamente tenía que jugar mejor y lo hizo. En este rebote la pelota vuelve y le cae a Cristian Álvarez, hace una muy buena maniobra individual y la envía al fondo de la red. Fue a los 22 minutos de la etapa inicial donde la América logró encaminar la victoria frente a este equipo de la ciudad de Manizales que no cumple un buen papel en el campeonato. Nadie lo marcó, nadie lo obstaculizó y prácticamente fusiló al arquero del Once Caldas. Fue el primero de tres que marcó en forma consecutiva. El segundo, el de siempre del venezolano Fernando Aristeguieta que ha llegado a su noveno tanto y otra vez con una gran maniobra individual, una excelente ejecución desde fuera del área viendo al arquero salido, enviándola por encima. El arquero solamente se pudo arrodillar para mirar cómo entraba la pelota en su arco. Un gran gol sin duda. Y un debutante, Misael Riascos, anotó el tercero a los 57 minutos. Es decir, a menos de un cuarto de hora del segundo tiempo, la América tenía el partido ya decidido. Tres goles por cero. Frente a un Once Caldas que realmente no tenía cómo llegar al gol. Es más, el gol del Once Caldas llegó cuando el partido ya estaba prácticamente decidido. Cerca de los 80 minutos, el descuento notado por Juan David Rodríguez. Bien por el América, que logró recuperarse muy rápido en una semana que fue muy difícil para el pecoso Castro por la manera como fue goleado su equipo. No tuvo ninguna disculpa, ninguna excusa, tampoco una explicación. Simplemente trabajar. Trabajó en la semana, el equipo le reaccionó y pudo ganar y volver otra vez a ilusionar a sus hinchas con su triunfo frente a su público.